8, 8, 8, 8, 8 Tengo miedo Bastante miedo 8 No, no, no es cuerpo completo Es como bus hasta arriba Por el presupuesto Nos falta presupuesto chicos, nos faltan monies En temas de presupuesto No tenemos En términos de antojar Ya antojar ¿Quieres presentar con el 2D? Sí Estoy a pasos de De volverme a 2D Bueno, ya soy 2D ahorita Pero